¡Gloria a Dios! 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 Y esta es el poder de Dios, mientras yo le alababa recibí salida, mientras yo le alababa recibí salida, mientras yo le alababa el Señor me bautizó, mientras yo le alababa el Señor me bautizó. Y sabrás pensar, y yo ven nego, sabrás pensar, la gente dice que somos los locos de la ciudad, porque andamos con la Biblia predicando la verdad, porque andamos con la bocina predicándote la verdad, porque andamos con la bocina predicándote la verdad. Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Y fuego, ven, te costé De la cabeza a los pies 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 Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás como el poder, el Espíritu ahí te toca Y verás como el poder, el Espíritu ahí te toca Se derraba el poder de Dios 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 El fruto que se adora aquí Es tu Cristo vivo El fruto que se adora aquí Aunque no lo vemos Pero le sentimos Aunque no le vemos Pero le sentimos Aunque no le vemos Pero le sentimos Aunque no le vemos No le vemos, pero le sentimos 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 Que te palo, dite y eso, y se compra con dinero Que te palo, dite y eso, y se compra con dinero Y fuego, pentecostés, fuego, pentecostés Y fuego, pentecostés, fuego, pentecostés De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Se derrabó, se derrabó, se derrabó, se derrabó Se derrabó el poder de Dios, se derrabó el poder de Dios Y se derrabó el poder de Dios Se derrabó el poder de Dios, se derrabó el poder de Dios Se derrabó el poder de Dios, se derrabó el poder de Dios El fuego descendió aquí en ese lugar Y el fuego descendió aquí en ese lugar Y el hermano se bautizó Y ahora vas a lanzar en la presencia de Jehová Y ahora vas a lanzar En la presencia de Jehová Y de esta hora la gloria es para él Es para él Y de esta hora la gloria es para él Y ahora vas a lanzar en la presencia de Jehová Y de esta hora la gloria es para él Y ahora vas a lanzar en la presencia de Jehová Pero eres la gloria de Dios Pero eres la gloria de Dios Pero eres la gloria de Dios La que se está derramando Pero eres la gloria de Dios Pero eres la gloria de Dios Pero eres la gloria de Dios La que se está derramando Vamos a lanzar en la presencia de Jehová Jesús Cristo Y también es mi salvador A su nombre A su nombre A su pueblo Gloria a Dios Gloria a Dios A su nombre A su nombre